Amigos y amigas, el día de hoy voy a hacer una dinámica muy padre y espero que les guste a todos ustedes. Tengo tres carritos de Hot Wheels y cada uno lo voy a esconder en un diferente punto de aquí de Tuxepet, Oaxaca. Vamos a ver los puntos en donde voy a esconder cada carrito y a ver quién se lo encuentra. Quien se lo encuentre, por favor que me mande una foto para subirla ahí en mis historias. Mucha suerte a todos y espero que los encuentren, así que vámonos. Pues ya estoy en el primer punto amigos, vamos a buscar dónde, dónde lo puedo dejar. Pues aquí tengo el primer carrito amigos, vamos a dejarlo aquí en este punto, donde estoy. El primero que lo encuentre que se tome foto y me la envíe a mi red social. Este lo voy a dejar acá. Entonces ahí están sobres. Ahí dejamos el primero amigos, vamos a dejar el segundo, así que vámonos. Bueno amigos, ya estoy en el siguiente punto. Ya varios conocen este lugar, ¿verdad? Entonces lo traigo guardado porque pues hay personas, hay vecinos que pues están observando. Y ahorita que ya estemos en ese punto, vamos a ver dónde colocamos el carrito. Las ruinas del castillo, eso sí está un poco sucio, la verdad. Por favor, los que vengan a las ruinas, llévense su basura. Bueno, aquí está la siguiente pieza. Esta la voy a poner ahí en ese huequito. Y espero que nadie me vea. Vamos a ponerlo. Ahí está. Amigos, pues ya me encuentro en el último punto. Y pues voy a ver dónde lo voy a colocar. Aquí está el último amigos. Es un Lamborghini. Ahí está colocado amigos. Amigos, pues ya escondí los tres carritos, así que espero que los encuentren. Y quien lo haga, por favor me mande una foto como evidencia a mis redes sociales. Yo soy Luis Inoco y nos vemos para la próxima.